Desde Washington, conversando con la voz de América. En peligro algo tan básico como es la seguridad de la vida. En la voz de América ponemos en relieve la realidad climática con esta entrevista de nuestro colega Anthony Belchi a Jessica Ordóñez, directora de Climate Power en Acción. Jessica, al nuevo récord de calor extremo en el planeta, este mes de septiembre se registraron las temperaturas más altas de la historia. En un año la temperatura media en ese mes aumentó casi 2 grados, 1,75 grados Celsius. ¿Qué significa que haya habido un aumento tan alto? Efectivamente, sabemos que septiembre es el mes a nivel histórico de todo el planeta más caluroso registrado en la historia del planeta. Sabemos que este es el cuarto mes consecutivo que vemos este tipo de comportamiento en las temperaturas del planeta. Julio también fue el mes del julio más caliente en la historia del planeta y los últimos cuatro meses. Sabemos también que en ciertos países, por ejemplo en España, en Alemania, en Francia, parece que esta tendencia está siguiendo en octubre. Es decir, que esto no va a detenerse en octubre, que podríamos ver lo mismo este mes. Por lo tanto, todo parece pintar a que este año, el 2023, va a ser el año más caluroso en la historia de nuestro planeta. La temperatura, además, esta del mes de septiembre es muy superior al umbral ese del 1,5 grados que se había comprometido en el Acuerdo de París, donde los países, pues, esos mismos se comprometieron a impulsar políticas medioambientales para, de alguna manera, aplacar los efectos negativos. Pero, ¿qué pasa? ¿Que no están funcionando las políticas medioambientales? ¿A qué se alude ese aumento tan estrepitoso de las temperaturas? Primero, quiero corregirte, te dije, Alemania es Austria realmente. Es Austria uno de los países que está registrando ya en octubre temperaturas record. Después, por otro lado, efectivamente, o sea, sabemos, los científicos han sido claros, que todavía tenemos una ventana de acción, pero que se está cerrando rápidamente y que realmente es cada vez más pequeñita. Es decir, que si queremos abordar esta crisis, tenemos que actuar ya, ahora mismo. Lamentablemente, el problema es que no hemos visto una transición a energías limpias. No nos hemos movido hacia una economía de energías limpias lo suficientemente rápido. Sabemos que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, este plan de energía limpia a través de la ley para reducir la inflación que pasó el año pasado, la administración Biden, que tiene inversiones históricas en cuanto a energía limpia, bueno, en Estados Unidos, ¿verdad? A nivel de Estados Unidos. Esto es un paso en la dirección correcta. Entonces, realmente, este tipo de medidas es lo que necesitamos seguir viendo. Necesitamos ver realmente compromiso político con una transición a energías limpias que nos permita dejar atrás la contaminación de los combustibles fósiles, de la industria, del gas y el petróleo, que sabemos que es realmente lo que está alimentando la crisis climática. Entonces, este tipo de medidas es lo que necesitamos para realmente poder abordar esta crisis. Y como comentabas, que de momento hay una ventana de acción, ¿no? Aún tenemos margen de maniobra, aunque el tiempo se agota también, ¿no? Sí, no, y una ventana de acción, lamentablemente, que también es algo que los científicos ya han destacado, hay cosas que ya no podemos evitar, que es lo que estamos viendo. O sea, por ejemplo, hace 10 años, cuando hablábamos de cambio climático, todavía era muy normal que habláramos de los osos polares y todo lo que veíamos, ¿verdad? De la típica imagen que se estaban quedando sin hielo, pero lamentablemente ahora, cuando hablamos de cambio climático, hablamos, perdón, de cosas que estamos viendo en nuestros vecindarios, cosas que estamos viendo en nuestros países directamente. Estos incendios forestales cada vez más intensos que vemos por todo el país, por todo el planeta, inundaciones, huracanes, calor extremo, olas de calor, muertes por calor, sequías históricas. Entonces, todo esto es realmente cosas que nos ha traído, por eso es que también es tan difícil. Hace 10 años tal vez era más fácil para estos actores que quieren poner, tapar el sol con un dedo y decir, el cambio climático no es real. Ahora sabemos que es imposible, ya no podemos seguir negando la realidad que es lo que vemos cuando salimos a nuestros vecindarios. Lo importante también, hacías mención a las políticas que se habían implementado desde la Casa Blanca para, de alguna manera, proteger los efectos negativos del cambio climático, del calentamiento global, pero también hay que crear conciencia de que esto, si lo hace un país, no sirve de nada, que esto es un acuerdo en el que deben participar la mayor parte de países del mundo. En la ONU se estuvo hablando, o sea, en la Asamblea General de la ONU se estuvo hablando precisamente de ese tema, la importancia de que los países, todos los países, se impliquen en eso. Sí, por supuesto, esto es un esfuerzo en conjunto, pero sabemos que Estados Unidos tiene un rol importante de dar el ejemplo, digamos. Entonces, por eso es tan importante este plan de energía limpia que estamos viendo al presidente Biden empujando, porque realmente Estados Unidos tiene que set the example que se dice, o sea, tiene que ser el ejemplo para que los demás países sigan, pero como bien dices, o sea, esto es un esfuerzo en conjunto, es como ya lo hemos visto, o sea, por ejemplo, te hablaba de los incendios forestales, sabemos que hace un par de meses yo vivo en Washington DC, en la costa este de Estados Unidos, nos estaba llegando, no podíamos salir a la calle, unas alergias espantosas por el humo que estaba contaminando la ciudad, y eso venía desde Canadá o venía desde la otra costa del país, o sea, esto es algo que, como dices, no es porque lo que se queda en mi país y me impacta en mí, o sea, lo que pase en Canadá viene a dar a nosotros, y así con otros países y otras regiones. Los efectos del cambio climático se han vuelto también a notar este mes, tú hacías referencia a las inundaciones, en Nueva York, por ejemplo, hubo inundaciones impresionantes, también en Libia, en Grecia, en Turquía, donde también hubo miles de muertos, Canadá, los incendios, en América del Sur también muchas sequías, son los efectos que está teniendo el calentamiento global, esos fenómenos atmosféricos los podemos atribuir perfectamente al calentamiento global, no hay duda, ¿no? Sí, no, no hay duda de que realmente esta crisis es lo que está alimentando este clima extremo cada vez más extremo que estamos viendo por todo el planeta, o sea, esto ya los científicos han sido muy claros también en que realmente esta crisis es la que está alimentando estos desastres que estamos viendo, veíamos, por ejemplo, hace un par de años ya en Pakistán, aquellas imágenes espantosas de inundaciones que nunca habíamos visto, nunca se había visto tal cosa, o los incendios forestales que vimos también hace un par de años en Australia, o sea, son cosas que, como te digo, la ventana de acción está cada vez más pequeña, esto quiere decir que lamentablemente también nos tenemos que adaptar a lo que ya no podemos prevenir, cosas que ya lamentablemente no actuamos cuando se debía, y entonces hay cosas que ya no podemos prevenir, pero podemos prevenir que esto empeore, o sea, podemos prevenir que esto se vuelva aún más inmanejable y realmente empezar a trabajar para construir un futuro más seguro para nuestros niños, nuestras futuras generaciones. El mar también registró datos récord, Jessica, y con todos esos registros parece ya casi seguro que el 2023 será el más caluroso de la historia, ¿no? Es algo preocupante. Sí, realmente preocupante y, por ejemplo, sabemos que hasta los científicos ya a principios de este año habían destacado que se veía venir que íbamos a tener varios meses que podrían romper récords en la historia en cuanto a calor, pero vemos que hasta ya vamos por octubre y esto parece que no va a acabar y esto tiene preocupado a la comunidad científica y nos debería preocupar a todos realmente. ¿Qué podemos esperar para el futuro, Jessica? Para el futuro, lo que recomiendo siempre es que nos informemos, que realmente nos informemos sobre lo que está pasando en nuestras comunidades, quienes están trabajando para abordar esta crisis, como te decía, a través de empujar a nuestras comunidades a una transición a energías limpias que sabemos que también, pues, esta transición a energías limpias no solo nos va a ayudar a abordar la crisis climática, va a traer empleos, va a ser buena para la economía. En el caso de Estados Unidos ya está generando empleos y esta ley pasó hace un año, en agosto del 2022. Entonces, que nos informemos sobre quiénes están detrás de empujar esto, qué medidas están tomando a nivel local que podamos apoyar para realmente empujar a nuestros legisladores, a nuestros líderes, tanto a nivel federal en Estados Unidos como también a nivel local. Son cosas que podemos hacer en nuestras comunidades para ver una transición a energías limpias que realmente nos ayude a dejar atrás esta dependencia que tenemos a los combustibles fósiles, que es lo que está alimentando la crisis climática, y que podamos así proteger a nuestros niños, a nuestro futuro, pero también al presente. O sea, sabemos que estas olas de calor, por ejemplo, ponen en peligro, en el caso de la comunidad latina, ponen en peligro, bueno, algo muy básico que es la vida. O sea, esto puede tener consecuencias mortales en nuestros adultos mayores, en nuestros niños y también en las personas que trabajan al aire libre. Sabemos que los latinos en Estados Unidos trabajan al aire libre en niveles más altos que otras comunidades. También tiene impacto en nuestros trabajos, por eso mismo que te digo, trabajamos más en exteriores, es decir, que cuando hay eventos de clima extremo, calor extremo, esto quiere decir que vamos a perder horas laborales, por lo tanto dinero, y también pues impacta los bolsillos de las familias porque tienen que gastar más de su dinero en cubrir, por ejemplo, las facturas energéticas. Entonces, todo un ciclo, es todo un ciclo, y por eso es tan importante que dejemos atrás y que entendamos que este clima extremo que estamos viendo está directamente relacionado con la crisis climática y que nos impacta, como te digo, en muchísimas diferentes cosas de nuestra vida diaria y por lo tanto que realmente prestemos atención. ¿Quiénes están trabajando para abordar esta crisis, proteger a nuestras familias, nuestros vecindarios y nuestro futuro? Ya por último, este año también se ha dado el fenómeno del niño. No sé si eso también podría haber ayudado a este calentamiento de manera que se pueda pensar de que este año podría ser raro en cuanto a las altas temperaturas o no nos debemos confiar en ese fenómeno. Para serte honesta, esa parte, no soy científica ambiental, entonces no me atrevo a darte una opinión sobre eso. Perfecto, Jessica. Te mando un abrazo. Muchas gracias por tu tiempo, de verdad. No, gracias a ti, Anthony. Que vaya bien. Era la directora del proyecto Climate Power en Acción, Jessica Ordóñez, en entrevista con Anthony Belchi, analizando los efectos del cambio climático y la urgente necesidad de revertir la realidad actual. Los esperamos en la próxima emisión y recuerden que cada día de lunes a viernes una nueva entrevista en nuestro podcast, aquí en Conversando con la Voz de América.